Música Música Oh my god Oh my god I'm really lucky man Good job, good job skin club I can't believe Skin club Are you crazy Finalisima Triplay list Buena Black Tranquilos, tranquilos Entramos B, entramos B, entramos En ruinas Planta, planta Voleros, voleros Se va el humo, Franky muerto Meo CT Va Tengo dos flashes chicos, recordad eh Te lo puede pasar el humo el Franky si quieres Con una flash eh Te la tiro Stax Se la tienes que tirar ya Va Tengo yo cruce, muerto Tiene otra flash No piquéis Buena Ni se os ocurra volver a mi Entrar con una flash del blast eh Pero será mi culpa Corta a nadie Corto Corto Corta, corta Corta, corta, corta Coño la bomba Están en el humo, están en el humo, tranquilos Planto para el roto, vale 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 Cleo, casa tuya, mi corta Entra en corta ya Tranqui Que timing se quema Corta, coño, no sabe de ti Esta planta para ti No asomes, loco. No tiene tiempo, no tiene tiempo. Seca, sacos. Me mata. Le he dado al de sacos. Por ahí tense, no te quedes quieto. Vale, vale, vale. Tete. 46 en 3, al hijo de perra ese. Muzete si podes. Ripples black. Ripples. Te asomara, eh. No, no. Voy a plantar. Se lo van a pasar con flash, lo sabemos. ¿Y vosotros? Meto ripples. Tira a Muzete. A ver, hit. Agustín, por favor, eh. Flashbang. Arradito. Centrad. Los dos abajo. No asoméis. Arradito. Estoy ciego. Estoy ciego. Tengo muertos flashes. Vamos, señores. Petro. Primero. Tese. Cerca. En primeras. No, no. Ese tío. En la vida nos puede matar a 3. A uno busteado, creo. Del otro no se, podemos tirar un Molotov a ruinas o algo. Uno, yo. Si. Va. Tira un Molotov, ¿tira un Molotov ya? Entro, cuidao buceado Dale, CT Primera es uno, primera Con una flash nos limpian a todos, chavales Tranquilo, polla, aguante, que quédate ya más cerca de nosotros Tiramos los humos Y a la de tres entramos Una, dos, tres Con la flash, corriendo ya, ya llegáis tarde Primera nave Tres segundas, muerto No disparamos el humo, tranqui, explotamos Nadie negro, nadie triple, podéis Uno en ruinas, otro en CT No nos abrimos No está, te ha matado atravesando el humo No debes de booster No clas el humo cuando te diga Vale, va Reumeo Tres CT, tres CT Los tres, van a pasarlo Lo he dicho, estaría escondido No han pasado ya No, tío Cercas, nadie sacos Huerto del коп pool Tira el humo, tira el humo Tira el humo, tira el humo Contra Ender por últimas Te quedas ahí, pollo, corta los apoyos Que un tío te va a rociar por medio Tiramos los humos tense, una, dos, tres Tranquilos, ahora vais a flashear Flashead, sin miedo, flashead Sin miedo Aguantad el molo, aguantad el molo Dejadme moerme, por favor ¿Quién está aquí? Black Tira un molotov triple, venga, flasheamos y pa dentro Venga Primeras, muerto, creo Muerto, GT Muerto, no Reumeo, reumeo CT Una buena onda, una buena onda ya Mírate ruina, esténse mejor, cuidado Pégatelo a otro, para nada ya, muerto Último ruina debería estar ¿Entra ya? Sí, entra Buena Venga, vamos, eh, chavales Han jugado muy bien Casa, apoyo y corta, ojo Corta imposible, eh Corta imposible Es B, es B, es B Aguanta Franky que llevo con el humo Lo tengo ahí Me va a caer mal el humo, eh, pero apuntalo No Ande va, ande va Entra uno, dos, dos inside Cuanta uno Entra otro, tres, otro triples Van, en, 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 piscina y inside Triples soy yo, triples era yo Cristina Cristina, el último No Niis Se van para B, Black Conmigo, tense medio ya Voy Banana, Rus Vale Entra en B Buena Blas Me espera a mi, me espera a mi Cerca tuyo Blas, muy cerca Cuidado Calma, calma, tense Tienes segundos Cuidado Blasetito Buena Buena Buena, muy buena Va Te escucha, eh Franky Te escucha el click, eh Saben que estas cerca No se, no se Dentro, dentro Otro Otro Muerto Buena Galeno, chiquitos Un saltito por boiler Tiense Tú primero Tú segundo Buena Dos, tres, tres Escuchadme Muchos en boiler Tres mínimo En secund ¿Tiense? Sí Tense, venían Sumo Aquí cerca Blas Te voy a plasear, Blas ¿Dónde? Para ganar es uno creo, eh ¿O dos? Cuidado con ese apoyito que vayan... ¡Dos! Me mata a cerrar el denosco. Eso es muy complicado. Nadie, eh. Eran dos. Pero nada, me idiotas, eh. Ojo ahora, se preparan. Buena. Muerto uno aquí. Otro medio ahora, creo. Otro más. Muerto uno, banana. ¡Buena! ¡Vamos! Vale, sí señor. ¿Nadie? Nadie, nadie. O medio, o banana. Escuchadme. Nada. Vete Black, vete. Vete. Vete para atrás. ¡Arrote ese! ¡Uno! ¡Dos! ¡Otro, otro, otro! ¡Buenos! ¡Buena! ¡La WP! ¡Puta reta! Medio, trance. ¡Tense medio! ¡No veo! ¡Larga ya! ¡Larga muerto! ¡Ladie, me comen! Sí, sí. Punto yo a dos. Muy tocaos. ¿Dónde dirías que están? ¿En side y dónde? ¡Side! Yo diría en side. ¿Los dos? ¡A2 de vida! ¡54! ¡4! Ahí si guardas tampoco está mal, Black. No teniendo dinero. Hacer esta... ¡Joder, macho! ¡Joder, Black! ¡Te noto tristón! ¡Vamos, va! Los flashes perfectas. Asalta a un tío por casa. ¡Por banana! ¡Vamos, por banana! Y Peter aquí. ¡Joder, armas, señores! ¿Podéis ir a una flash medio ya? ¡Yo! ¡Os da tiro! ¡Ponedos cerca! ¡Una, dos, tres! Voy a leernar. ¡En larga! Venga, vamos, eh. ¡Venga, va! ¡Te matan saltando, bro! ¡Casa gente! ¡Casa gente! ¡Meto mulo larga! ¡Frankie, olvídate de larga! ¡Te van a saltar! ¡Te van a saltar, pollo! ¡Placean! ¡Salta a casa! ¡Tres, tres! ¡Otro! ¡Otro en tres! ¡Tocao! ¡Estamos dentro side nosotros! ¡Side, side! ¡Muerto! Creo que hay uno arriba. ¡Arriba! ¡En la izquierda! ¡Cero! ¿Dónde? ¡Arriba, creo! ¡Ah, he saltado! ¡Tres! ¡Tres! ¡Estoy jodido! ¡Viva por la bomba! ¡Está en cementerio la bomba! ¡Me mata! ¡¿Dónde? ¡En el carro! ¡Bueno! ¡Buenas! ¡Lleva en la pared de humos que han hecho en A! ¡Chavales! ¡Decidme lo que escucháis! ¡Es importante! ¡Ténse! ¡Mete agresivo corta! ¡Ténse! ¡Con bladecito! ¡Es los dos agresivos corta! ¡Ténse y bladecito! ¡Flashé una medio! ¡Me voy! ¡Me voy para B! ¿Cómo? ¡Es B! ¡Rosiar! 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 ¡Ladrante! ¡Me disparan! ¡Rosiar! ¡Tran en B! ¡Lomarle! ¡No plantan! ¡No plantan! ¡No plantan! ¡Vamoooos! ¡Qué buen apoyo, chavales! ¡Muy bien! Si les dejamos que se queden en mitad de corta Os van a tirar molotov en roto Os van a tirar una flash Saben dónde estáis, sabéis Os he dicho, flasheo corta Ahí lo que tenéis que hacer es abriros Meter un puto molocasa Y asomar a los de corta sin miedo Este partido se juega Se tiene que ganar así Porque tácticamente son mejores que nosotros, sabéis Quietos No nos vamos a ganar Y no podemos perder a un hombre al principio, please Por favor, jugar con los humos en Barana Jugar con las utilidades primero No Alain Son mejores que nosotros Alain, ¿vale? Son mejores que nosotros No se pasen el humo de medio Están jugando muy safe Es una estándar muy... ¿No importa? ¡Pomba aquí! ¡Mostros, eh! ¡Buenas, Franky! ¡Molito, Molo! ¡Voy a flashear! ¡Voy a flashear! ¡Venid! ¡Nos abrimos! ¡Voy a flashear! ¡S-S-B! ¡Se lo llevan! ¿Vuelven para medio? ¡Sí, creo que sí! ¡Venirá! ¡No podemos! ¡No, espera! ¡Sigan aquí! ¡Sigan aquí! ¡Vuelto! 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 ¡No te vientes! ¡Abrete conmigo! ¡Abrete conmigo! ¡Va! ¡Una! ¡Va! ¡Qué buena! ¡Una, chicas! ¡Vuela, chicas! ¡Ha habido business! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Mueren! ¡Jugamos juntos de línea! ¡Muy buena ronda, Frank! ¡Te la has sacado! ¡Buenísima, chavales! ¡Buenísimo, eh! ¡Buenísima, eh! Solo uno seco, no, dos o tres en secund Cuidado que nos pasen el humo de medio, ponte defensivo, tense Medio gente Dale Casa uno, casa uno Ejecute A, parece, ejecute A Derrotando ya, buena Buena Me quedo en larga yo Cuarta Un juego larga el último, o corta No, no, no Claseo, ¿claseo corta? Si, si, yo tengo casa, igual me tengo, se ve de uno Hostia, ¿de dónde la tiraste, cabrón? Voy a intentar quitarle el arma, chicos, ¿vale? Ah, calma, no sabemos dónde está, eh Vale, ves, ves si quieres, pero no sabemos, no tenemos ni idea de dónde está Buena Una más, chicos, la última Aguantamos, Black Si Despechamos Moli ha avanzado aquí Nada secund, nada secund, o rush medio B Rush medio, tense, atrás, atrás Tira el humo y vete Para larga, larga, larga Ya voy yo Tengo la bomba, pasa otra Tenemos la bomba Te pasa, te pasa uno Te pasa para el CT CT muerto, CT muerto Otro larga CT, 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 ¿qué te ha pasado? No le he visto Yo CT, apoya Está aquí, está aquí encerrado un CT, no voy a picarle Ojo arco, pobre Medio, medio, otro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, le tengo yo Bueno Tengo un tipo larga, creo Larga o CT, arco Cuidao, Frankie, por ahí Aguanta, aguanta Aguanta, que tenemos seguridad ¡Vamooos! Eso es Ese puto dios Eso es Flipping, ese te ha tenido que ir por biblio No ha pasado por CT el arco, eh Por arco no ha pasado, te lo prometo O ha llegado antes que yo O no se te den No dicen No dicen ni jeje No dicen ni jeje los rusos Se van corriendo, eh ¿Hai visto? Me ayuda Sí ¡No Me duele No 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 no